Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Y acá estamos preparándonos, esperándolos a los chicos ya. ¿Cómo se vienen desarrollando las jornadas? Mirá, está muy movido, con el calor, los chicos cuesta levantarse, pero cuando vienen se van enganchando de a poquito. Ahora, en estos juegos que son itinerantes, se pueden mover de un lado al otro, nos vamos a trasladar al centro del barrio, o sea, acá estamos en una punta de la plazoleta, nos vamos a ir al centro porque vamos a ir a buscar a los chicos. Nosotros estamos buscando a los chicos. San José juega hoy. Muy lindo. Bueno, ¿y cuántos más o menos participan? Muchos, ¿no? Mirá, nosotros esperamos, el espacio es todo lo que puedan jugar. Calculá que pueden jugar de 10 a 50, 60 chicos en este sector nada más. Tenés juegos de mesa, juegos de piso, juegos cooperativos, juegos para desarrollar. Los chicos vienen acá y crean su propio juego, hacen talleres y todo eso. ¿Cuánto tiempo están por mañana? Estamos dos horas, los martes y jueves, y vamos pasando por distintos barrios. Solamente de mañana. Estamos de 10 de la mañana a 12 del mediodía, más o menos. ¿Una idea que surge? En conversación con turismo y cultura, una idea de hacer algo que se llama Juegos Callejeros, recuperar ese espacio lúdico que con el tiempo se fue, la tecnología nos fue sacando, y bueno, la idea es un poquito recuperar ese espacio lúdico. ¿Dónde fue el primero? El primero fue en el Brillante, donde las familias se fueron acercando de a poquito, así medio tímido, mirando, pero cuando llegaron y empezaron a jugar, se apoderaron del espacio. Que un poquito la idea es esa, ¿no? ¿Ya saben el lugar del día jueves? El día jueves sí, está publicado en Cultura, en los distintos barrios está informado por cartelería, se avisó a toda la parte educativa, como para que sepan cómo es la movida. Ustedes ya tienen mucha experiencia, los chicos de los juegos, se nota que lo disfrutás mucho. A mí me gusta. Yo creo que con mi familia tenemos el mal de Peter Pan. No queremos crecer nunca y nos pasamos jugando. Desde un avioncito de papel, hasta... Ahí me armó un avioncito. Sí, mirá, un avioncito de papel, hasta lo que es el juego de piso, o sea, hacemos todo. Cuando vienen, si vos me decís, hay una... Empieza de alguna manera, hola, ¿qué tal? ¿A qué querés jugar? Y arrancás a jugar a lo que querés acá. Un poquito es eso. Tienen un principio, no sabemos cuándo terminamos, pero sí se van apoderando de a poquito en el espacio. La idea es esa, ¿no? Recuperar el juego, recuperar la creatividad y un poquito el espacio en común. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.